Música Estimados amigos, estamos nuevamente con la voz del Magisterio. Aquí nos encontramos con dos ya conocidos amigos de este programa, como son Ricardo Covarrulla, concejal de la Municipalidad de San Felipe. Miembro del Partido Comunista de Chile. Y con nuestro dirigente, también conocido por ustedes, de nuestra vecina provincia de Los Andes, Miguel Enrique, Secretario. Bienvenido Miguel, bienvenido Ricardo. Bueno, vamos de inmediatamente a los temas que siempre nos están convocando este último tiempo, que es el movimiento, por ya diríamos, más que estudiantil, más que secundario, más que de los profesores, el movimiento social, que ha logrado ya avanzar en estos últimos tres meses, poniendo, creo que, el punto central, como son el tema del fin al lucro en la educación y el tema de la desmunicipalización. Bueno, hemos sabido que tú tuviste, hace muy poco tiempo atrás, diríamos, dentro de estas pocas horas, una reunión donde viene con una declaración pública de la Asociación Chilena de Municipalidades. Cuéntanos, Ricardo, de qué se trata esta importante declaración. Muchas gracias a todos los amigos de la voz del Magisterio. Antes de desarrollar el tema, quiero enviar un saludo a la señora Patricia Opaso, quien está impulsando una importante campaña en contra de las militantes del Partido Comunista. Creo que una vez más se ha equivocado. Pienso que esa no es la forma de resolver los problemas. Hoy día, el tema social se ha transversalizado. Y prueba de ello es que yo hoy día traigo acá una declaración de la Asociación Chilena de Municipalidades, donde también hay gente de su partido. Yo creo que eso significa inmediatamente desconocer la realidad política de nuestro país. Y lamentamos, desde luego, de que hay algunos que quieran tratar de reimponer el ritmo de esta ley de la defensa de la democracia que quiso impulsar en su momento, o que impulsó Gabriel González Videla. O sea, eso realmente es un mal síntoma, amiga Patricia. Creo que se ha equivocado. Y no le hace bien a usted, porque usted es una política que no es de las viejujas, sino que es una persona joven. Y por lo tanto, yo le llamo a cambiar el criterio y mirar las cosas de otra forma en pos de una solución social de todos los problemas que realmente tiene el país. En verdad, yo vengo de participar de un congreso extraordinario de municipalidades convocado por la Asociación Chilena de Municipalidades, que se desarrolló en Santiago el día 30 y 31 de agosto, donde realmente los municipios reconocen el valor de la educación pública como una herramienta fundamental para el desarrollo en los territorios. O sea, eso realmente habla de que hoy día hay una preocupación y prueba de ello que se sigue instalando este tema, que para que ustedes sepan, amigos telespectadores, no es un tema que lo hayan instalado los estudiantes, sino que lleva más de 20 años el Colegio de Profesores planteando lo mismo. Y que creo que de una u otra manera ha significado de que muchas veces a las organizaciones sociales no se les escucha. Y desde luego que nos encontramos hoy día con una debacle que nos permite estar prácticamente con establecimientos vocacionales paralizados por más de tres meses. Lo cual eso habla muy mal de un país que justamente está posicionado supuestamente en una, podríamos decir, en una etapa donde su política es de democracia plena, de participación, y eso a la larga y a la corta los pillamos rápidamente que no es así. Y por eso es que los municipios hacen propia la demanda de una educación pública de calidad y excelencia como requisito de cualquier, mira, alternativa institucional. O sea, vale decir, hoy día prácticamente está basada la pelea de lo que está planteando la Asociación Chilena de Municipalidades. Vuelvo a recordar, donde asistieron todos los actores políticos de nuestro país, inclusive gente perteneciente a las esferas de gobierno, y en este contexto los municipios, mira lo que les voy a plantear, se abren a la desmunicipalización como una de las alternativas de gestión educacional. Ricardo, este tema no, bueno, a mí gratamente me sorprende porque hace unos días atrás tuvimos una mesa con, serían 10 o 12 alcaldes que apareció en la noticia y que se reunían con el subsecretario de Educación, parece que fue, y donde instalaban prácticamente las mismas propuestas de conseguir más dinero para poder gestionar, que no era un tema de gestión, sino que era un tema más bien económico, y que por eso que no funcionaba muy bien este tema de la educación municipalizada. Pero hoy día aparece esta nueva declaración pública de la Asociación Chilena de Municipalidades, y creo que desde tu visión, desde tu región de los Andes, me da la impresión que también encontrarás que es una noticia bastante positiva como para ir ya desentrabando este grave problema que nos vemos hoy día enfrentado a lo que es la educación pública sin lucro y de calidad y las otras razones que se han venido dando en el movimiento. Correcto. Lo primero, decir y mencionar, qué pena que exista gente joven como la de esta señora representante de la Nación Nacional, que ha causado vergüenza a sus mismos partidarios, porque esto es lo que tiene aburrido a muchos jóvenes, también a muchos ciudadanos, el tema político cuando se entrampan en estupidez. No estamos nosotros de ningún partido político que estemos en el movimiento educacional tendientes a enriquecernos políticamente. Lo que queremos es tener propuestas, como construye el colegio de profesores, como tiene la CONFET. De eso estamos hablando, de construir. Y lamentablemente hay gente que les gusta entorpecer esto, ensuciarlo, enlodarlo lo mayor posible, con estos temas de sacar los militares a la calle, con este tema de aplicar la ley maldita, mostrando que no sabe nada de historia y que no han aprendido nada de lo que es la sociedad y la política actual. Lo que nosotros planteamos como colegio de profesores, hay una propuesta que está en la página de profesores, la cual hoy día recogen muchos representantes, sociólogos, periodistas, y la gente que está luchando por este tema y está atento a la información, que es muy participativa, que tiene que ver con descentralizar, que tiene que ver con desmunicipalizar, pero sin privatizar. Y esto lo hemos conversado con todos los alcaldes, personalmente con el alcalde de Los Andes, Mauricio Navarro, él acoge esto y dice que es una buena forma de administrar los colegios y que nos sentemos todos democráticamente a conversar, los apoderados, los alumnos, el profesor y todos los que se sientan partícipes y quieran opinar sobre cómo queremos esta educación. Lo otro es que la gente quiere entender que esto ya es una mayoría. Hay un paso ya grande, ya dimos el paso de instalar el tema. La gente aprobó en dialogar en este tema. El presidente da por hecho que tiene que conversar y el tema de la administración se viene. Lo que no puede hacer el resto de la gente, que se divide en dos grandes partes, una que quiere ver esto como una cosa política, que es atacar al presidente Piñera. No, esto no es así. Como bien decían ustedes, hace 20 años que nosotros estamos luchando como colegios profesores y también los apoderados por buscar primero derivar la loce, después la leje. Bueno, y estamos en esto. Entonces no es algo solamente para el presidente Piñera. Entonces malamente alguien puede decir solamente lo hacen ahora porque la concertación... No, no tiene que ver con eso. Y los otros personajes que... Perdón, disculpa, porque si hubiese sido así, la concertación lo habría resuelto. Cosa que no hizo la concertación. Y hay que recordarle también a nuestros televidentes que la concertación hizo muy poco por resolver este tema. Y hoy día es por eso que nos encontramos nuevamente con un movimiento transversal y que ha logrado justamente poner en movimiento toda esta gran fuerza que ha obligado a las fuerzas políticas a reconocer que aquí hay que hacer los cambios necesarios. Entonces tenemos por ese lado la gente que ve muy pequeña la cosa y que además no es representativo porque recuerden que aquí tenemos sobre un 80% de adhesión al movimiento por la educación. Entonces queda ese poco 20% que se diluye, que no tiene mucha información, que solamente lo hace por un corazón político, que se entiende. Y el otro grupo son los empresarios, que están dispuestos en este momento a ocupar a los apoderados, a ocupar a los alumnos para defender su negocio. Yo me acuerdo perfectamente de estos señores que ahora van a pretender demostrar que los colegios son para los alumnos, que son para los apoderados. No siempre fue así. Yo recuerdo un gran colegio de acá, de Los Andes, donde cuando hubo movilizaciones por el 2006, y las personas querían participar, apoderados y alumnos, simplemente ese gran sostenedor del Valle dijo, hey, ¿quién me va a pagar mis computadores, mis sillas, mis salas? Entonces ahí queda demostrado que en realidad es su negocio. Hoy día hay que buscar forma gradual. No sé, hoy día tenemos que sentarnos a conversar. ¿Cómo vamos a terminar con este sistema que la Comisión del Senado ya ha optado por comenzar a legislar sobre? No al lucro. Y entiéndanlo, esto ya está pasando porque Chile se logró, los estudiantes. Bueno, Ricardo, entiendo que la declaración de la Asociación Chilena de Municipalidades establece otros puntos. Nos gustaría que tú nos detallaras más de fondo también los puntos que se lograron poner en el acuerdo de la Asociación Chilena de Municipalidades. Efectivamente habla mucho de una nueva institucionalidad pública y descentralizada ya, la que debe garantizar las demandas históricas del municipalismo en esta materia, tales como financiamiento integral de la operación de un sistema educacional de calidad, modernización de la institucionalidad sobre la carrera docente para todo el sector que reciba recursos del Estado. Después viene un tercero que habla que es la nueva institucionalidad que se apruebe y no se permite el lucro con recursos públicos y después se solicita la restricción a la apertura de nuevos establecimientos particulares subvencionados. O sea, vale decir, hay todo un agujero que realmente para el cúmulo de lo que estábamos allí presente, yo vuelvo a reiterar, esta no fue una reunión de concejales y alcaldes de una determinada corriente política, fueron de todas las corrientes políticas de gobierno y de oposición y que participaron activamente, también independientes, y que participaron activamente en todo y cada uno de los trabajos de comisiones que realmente fueron algo, realmente fueron con varias exposiciones en el día martes completas desde el inicio hasta el fin de la jornada y el día miércoles se trabajaron las comisiones y realmente fue algo que superó cualquier expectativa. Yo creo que la directiva de la Asociación Chilena de Municipalidades no esperaba tener una acogida fuerte de parte de los concejales y alcaldes, sin embargo, se dio eso porque realmente el tema de la educación al interior de los municipios se hace insostenible y dado a eso es que ellos buscaron en ese minuto ciertas alternativas o variantes para presentarlas a los diferentes estamentos que hoy día están discutiendo el tema de la educación de nuestro país y que es necesario considerarlo para mañana sábado donde se van a reunir con el presidente y los estudiantes para que sostengan esta importante reunión ya con el elemento adicional que son los municipios. antes me gustaría que volviéramos un poco atrás los cuatro puntos me parecen yo diría que de una de una mirada de futuro bastante importante que no la teníamos yo diría que hace unos 15 días 20 días atrás de parte de aquellos que hoy día tienen la gestión de la educación municipalizada que son los alcaldes en conjunto con todos los concejales y hace planteamiento bastante de fondo donde dice que el financiamiento integral de la operación de un sistema educacional de calidad lo que hemos venido diciendo nosotros de que tiene que ser bajo un presupuesto del costo que tiene la educación pública y no de este sistema que crearon de asistencia media donde los recursos se dan de acuerdo a la cantidad de días que los alumnos asisten al colegio y lo cual raramente es variable de un día para otro de un mes para otro y por lo tanto los costos son fijos los ingresos son variables y está produciendo hoy día lo que tenemos mayoritariamente conocemos nosotros de cerca los municipios prácticamente en quiebra o prácticamente gestionando todos los recursos en una sola dirección como es la mantención del sistema sin desarrollar como corresponde los proyectos o las leyes nuevas que se han venido implementando como es la ley CEP bueno nos hacen una seña volvemos en unos instantes más sobre este tema y otros temas más que tienen que ver con el movimiento estudiantil que ha puesto en el tapete la educación pública de calidad para todos los chilenos el barrio comercial en paz del plan chile seguro es un programa integral que aborda las problemáticas de violencia delincuencia y el temor que afectan a los habitantes de nuestra comuna esta iniciativa contempla la intervención de policías y servicios públicos en función de hacer de su negocio algo más tranquilo y seguro y que cuando se sorprenda algún delincuente se lleve digamos a un buen juicio y estos se castiguen por lo que están haciendo como gobierno nos hemos comprometido a trabar la puerta giratoria pero esto no se logra en un solo año de gobierno o de la noche a la mañana estamos trabajando intensamente todos los días para lograrlo y cumplir con las metas que nos hemos impuesto Gobernación Provincial de San Felipe y el Plan Chile Seguro Bueno estamos de vuelta como decíamos hace pocos momentos atrás me gustaría debatir un poco más los puntos para que aquellos que hoy día nos ven que nos escuchan que están con nosotros en este programa entiendan la profundidad de la propuesta yo me siento bastante como te digo motivado a que de esto puede salir lo que realmente hemos venido diciendo el movimiento social de que aquí hace falta un cambio profundo no necesitamos más cambios dentro del mismo modelo hoy día el modelo ha demostrado no ser suficiente no ser lo que se necesita para resolver los problemas en educación y por eso nos encontramos donde nos estamos hoy día encontrando con un sistema que está realmente colapsado yo creo que eso es una cosa importante que tú dices o sea ya no se puede seguir maquillando lo que existe y en virtud a esa excepción de los hechos que están ocurriendo en el país por las movilizaciones estudiantiles es que se han generado a la larga también grandes y graves perjuicios económicos no solamente en los municipios sino que también en los hogares de nuestro país donde los jóvenes los estudiantes que están en las universidades siguen endeudados los alumnos de la enseñanza media y básica se van atrasando se van haciendo un cúmulo de cosas que realmente afecta una enormidad y por eso es que se exige una rápida pero rápida pero rápida de un proyecto de ley que permita al Ministerio de Educación el pago de las subvenciones educacionales a todos los municipios o sea también está el tema para poder resolver todos los los elementos que están hoy día dando vuelta en términos económicos y también se considera prioridad resaltar el aporte que el municipalismo ha dado a la educación pública por tanto se exige ser parte del debate lo cual nunca debido haber estado ausente debe haber estado siempre presente es un tema de la Asociación Ciudad de Municipalidades y de las soluciones que se discutan en cualquier ámbito institucional y en consideración a la autoridad que nos da el hecho de ser sostenedores de la educación durante más de 30 años yo creo que ese tema es súper importante pero aquí hay que reconocer y en ese aspecto hay que asumirlo de que muchos alcaldes por ser proclives ¿no es cierto? al gobierno de turno le hacían el quite porque lógicamente que no les gustaba perder la mamadera porque con las platas muchas veces de la educación fueron utilizadas para pagar otras cosas del propio municipio y se utilizaban recursos del Estado y con la finalidad de tapar hoyos de la propia institución que es la municipalidad entonces eso también hay que resolverlo porque no puede ser de que también se les llegue y se les pase plata a diestra y siniestra y después esos recursos no van a parar a donde deben ir a parar yo me he encontrado aquí con profesores que incluso están en DICOM porque realmente el sostenedor no pagó a la caja de compensación algún convenio que tenía firmado el profesor siendo que se le habían hecho los descuentos por planilla entonces hay cosas que aquí hay que clarificarla y aquí hay muchos alcaldes que se hacían los lesos y hoy día por suerte nos sentamos en esta semana parece que todos con ganas de solucionar el problema porque esto no va para más no va para más a mí me gustaría mencionar que mucha gente se hace problema con el tema de desmunicipalizar yo quiero recordar que nuestro país que tiene más de 200 años de historia solo 30 años de esos 200 fueron de este tipo municipalizado y que el sistema lancasteriano desde Ojin hacia adelante siempre fue pública y contaba con mucha calidad de pública perdón disculpa voy a hacer una una acotación pública de propiedad del Estado que es importante porque se confunde el tema pública porque un día los alcaldes dicen que ellos fueron los que han gestionado la educación pública pero el tema el tema hoy día es la propiedad o sea de quién es el que está como sostenedor de la educación pública nosotros decimos que tiene que ser el Estado claro porque si tomamos pública también podríamos con los que tienen recursos del Estado podrían ser los particulares subvencionados muchos de ellos que se han enriquecido pero con plata de todo entonces también bueno ahí quedan nuevos conceptos no muy claros entonces le digo a la gente que estemos en calma que hay gente que tiene muchas ganas de trabajar como lo están haciendo yo felicito el tema de todos los alcaldes y concejales de Chile que se hayan sacado esa vendetta o la venda perdón política y solamente hayan visto el bien de Chile el bien de los profesores de los estudiantes entonces aquí tenemos que comenzar a construir construir ¿cómo? con participación yo de nuevo remarco lo que nos dijo como gremio en Los Andes el señor alcalde de Mauricio Navarro trabajemos juntos apoderados a alumnos la comunidad los profesores y la alcaldía y veamos que podemos hacer ¿ya? una vez que no estén no hay que preocuparse porque el Estado tiene que buscar una forma que no tenga lucro que sea descentralizada que sea eficiente y que genere educación de calidad y eso en Chile existía no olvidemos que muchos de los profesores que existían en los años 50 fueron a hacer la revolución educacional a Cuba yo me emociono mucho cuando los colegas más antiguos dicen oye nosotros hicimos la educación en Cuba o ayudamos hoy día los profesores de Chile quieren traer desde afuera el ministro en un instante que hizo con esta nueva ley de igualdad y equidad en la educación quiso traer profesores de afuera bueno ahora eso no va a existir tenemos que trabajar y tenemos que ponernos todos en un mismo camino porque esto ya avanzó esto ya pasó gigantado no tiene vuelta atrás cuando escuchamos gratamente a personeros de gobierno o senadores de gobierno como Lili Pérez que dicen no más lucro es porque la gente ya entendió que no se puede seguir porque este sistema no existe en ninguna parte del mundo si oye este tema que tú planteas hoy día sobre el tema de la comisión del senado que aprobó en el fondo discutir el tema del lucro también es una cosa que no yo diría que hace muy poco tiempo atrás estaban totalmente negados a a siquiera a siquiera discutirlo y creo que una de las de las de las fuerzas o de lo que lo ha logrado importante el movimiento social que ha sido encabezado por los estudiantes es forzar de alguna forma o hacer que aquellos actores políticos sociales los que estaban a cargo de la educación hoy día sientan que también tienen que ser parte de la solución habiendo sido parte en algún momento del problema pero hoy día como bien lo estás planteando tú hay cercana una reunión que se estaba planteando para unos días más el día sábado donde creo que con esta declaración hace más que nada convenir a reforzar la posición que tenía el movimiento social de que hoy día es necesario sentarse a la mesa y sentarse a la mesa en una mesa amplia donde todos puedan debatir y donde todos puedan poner sus ideas de modo de que nadie se sienta tampoco el día de mañana que no fue parte de la nueva construcción de la nueva educación o del nuevo proyecto de educación que va a tener nuestro país como país como Estado con la participación democrática de todos los sectores que también es un avance súper importante yo creo que lo que ha logrado el movimiento también es un poco entrar en la discusión o poner en discusión si acaso cuán democrático es nuestro país de cuánta democracia estamos hablando de qué tipo de democracia si realmente la democracia que se plantea o se está desarrollando en nuestro país es realmente la que el ciudadano siente porque muchas veces se establece un cierto modelo o un cierto desarrollo de la democracia pero que está alejada realmente del sentir de la gente común que es la que recibe al final todas las buenas o malas decisiones que pueda tomar la clase política en este caso es un tema importante creo que también que es relevar dentro de lo que el movimiento social ha logrado instalar también como discusión Carlos yo quiero hacer un llamado también a los profesores a los estudiantes y a la comunidad en general a estar informados a estar atentos para que vayamos más o menos discutiendo y dialogando sobre estos temas porque si tú piensas en un país que tengo un recuerdo imborrable de ese día 27 de enero de este año cuando todos se levantan aplaudiendo esta ley que manda la BIM no pasan cuántos 8 meses y estamos en una cosa súper avanzada y que si ese día terminaba la sesión del Senado me preguntaban yo decía que no valía la pena ni ser profesor porque estábamos trabajando casi como contratistas de la educación pero hoy ver este paso importante que da la ciudadanía y yo felicito a todos los políticos que en este momento dejen la pequeñez y nosotros también tenemos que dejar la pequeñez el asunto gremial el asunto político y encauzarnos en lo que está la mayoría porque es la mayoría más del 80% que la gente ha visto que ha tenido fruto que es pacífico que es creativo que tiene objetivos claros y que va como tú lo decías va avanzando y van saliendo temas nuevos o que pasa con la nacionalización o que pasa con la constitución o que pasa con el sistema político que pasa con los políticos etcétera etcétera entonces esto hay dos formas de verlo un 80 y tanto por ciento de la población piensa que esto es correcto y que hay problemas graves y esto es transversal lo piensa el señor Longueira cuando dice que él hubiese salido a marchar si no tuviera para pagar y lo dice bueno no sé todos los grupos políticos que pueden haber pasando por el centro hasta llegar a la izquierda entonces en eso los chilenos estamos abocados entonces tenemos que estar informados y comenzar a trabajar en conjunto y guardar un poco solamente las cosas personales y avanzar en el objetivo país y me parece que mejor que un regalo bicentenario para nuestra patria es regalarle la educación me parece bien me parece bastante interesante esa apreciación que hace Miguel Enrique toda vez que los diferentes actores que se están hoy día ya sentando de manera ya clara con ya con lineamientos más definidos porque aquí el tema de los municipios es una opinión más colegiada ya tuvieron que sacarse un poco la antiojera y comenzar a mirar realmente cuáles son los siguientes pasos o si no vamos a seguir teniendo movilizaciones o si no simplemente esto se nos va a ir de las manos porque ya se ha ido entonces yo creo que hoy día hay que asumir responsablemente que tanto los municipios como el gobierno tienen que asumir seriamente lo que está hoy día demandando los estudiantes de enseñanza media los estudiantes universitarios y el colegio de profesores yo creo que ese es un elemento que es primordial los demandantes están listos ellos están listos para mañana sábado ellos se pueden sentar a conversar con el presidente pero que no sea en vano sino que realmente el gobierno los parlamentarios los municipios tengan clarito pero clarito clarito qué respuesta van a dar porque realmente las demandas que ellos han estado impulsando durante todo este tiempo han sido súper precisas y si hoy día la asociación chilena de municipalidades sacó una declaración logrando ciertos acuerdos que esos acuerdos realmente se dieran a la práctica que nos vengan después de la noche de la mañana vayan a aparecer alcaldes por ahí diciendo que realmente ellos no querían entregar la educación al Estado devolverla y eso a mí no me parecería correcto puesto que ahí hay un acuerdo un asunto colegiado y hay que apoyarlo con la finalidad de dar corte al conflicto bueno yo creo que este tema da para la discusión da para el debate da para soñar un poco yo creo que nosotros los que hemos estado durante muchos años debatiendo estos temas a veces siendo muy poco escuchados hoy día nos debemos sentir gratificados nos debemos sentir contentos debemos sentir que todo el esfuerzo y todas las ganas que hemos puesto durante todos estos años hoy día por lo menos se ve que puede haber un avance importante yo creo que eso tenemos que ponerlo en su justo valor decirle a todos aquellos que han estado un poco alejados del movimiento que el movimiento los necesita principalmente a los actores como son los profesores como son los apoderados como son el conjunto de todos los estudiantes como son también los municipios porque los municipios a pesar que no comparto algunas ideas del tema de decir que ellos por estar 30 años a cargo del municipio tienen una gestión importante o una gestión exitosa me parece que no ha sido así porque si hubiese sido exitosa no estaríamos a lo mejor en esta discusión hoy día pero bueno cada uno tiene su mirada y cada uno tiene su visión del tema pero creo que nadie se puede quedar afuera de esta discusión y de este análisis estamos todos convocados estamos todos invitados y bueno el tiempo en nuestro programa apremia y por lo tanto volvemos en unos instantes más con este inmenso tema que es la educación el barrio comercial en paz del plan chile seguro es un programa integral que aborda las problemáticas de violencia delincuencia y el temor que afectan a los habitantes de nuestra comuna esta iniciativa contempla la intervención de policías y servicios públicos en función de hacer de su negocio algo más tranquilo y seguro y que cuando se sorprenda algún delincuente se lleve digamos a un buen juicio y estos se castiguen por lo que están haciendo como gobierno nos hemos comprometido a trabar la puerta giratoria pero esto no se logra en un solo año de gobierno o de la noche a la mañana estamos trabajando intensamente todos los días para lograrlo y cumplir con las metas que nos hemos impuesto Gobernación Provincial de San Felipe y el Plan Chile Seguro Hola amigos estamos de vuelta nuevamente la voz del magisterio les saluda a todos ustedes ahora estamos yo estoy acompañado de nuestro dirigente Provincial San Felipe conocido José Galarse ¿cómo estás José? bienvenido bienvenido buenas tardes y también conocía quizás a lo mejor no mucho en San Felipe pero yo creo que sí y muy conocía en Putaendo profesora de muchos años Cristina Morales nuestra presidenta del comunal de Putaendo bienvenida Cristina muchas gracias muchas gracias por invitarme y aportar bueno hemos invitado a Cristina principalmente hoy día junto con Pepe para que nos cuente un poco un tema que ha estado un poco como reflotando cierto un poco olvidada un poco la trastienda diríamos a raíz de todo el movimiento social que ha tenido que ver con la educación pública pero que nos deja de ser importante siendo un tema que hoy día a los profesores los tiene nuevamente con sus remuneraciones pagadas a medias no pagadas y que muchos recordarán el tema del bono sae que tiene que ver con la subvención adicional especial no es así y que tiene que ver con un tema de una cantidad de dinero que se junta en los municipios que debe ser repartido a fin de año hay una ley que por allá por el año 2007 se publica y que establecía que el 2007 2008 2009 y año 2010 deberían esos recursos que se juntaban hasta fin de año entregarse de acuerdo a la cantidad de dinero que tenía cada profesor esa ley repuso el pago del bono sabe por esos años claro justamente por esos años o sea terminó el año pasado de hecho fue un periodo corto de cuatro años y a raíz de eso este colegio a nivel nacional inició un gran movimiento por allá por el año 2008 donde logra de una u otra forma avanzar en el tema y que se le cancele parte de una cuota que tendría que venir después con un estudio estudio que no se finalizó estudio que se enredó estudio que no se hizo y al final terminamos como una vez más en diferentes temas asistiendo a la justicia ordinaria ¿cierto? y bueno hemos sabido de que ustedes en Putadendo hicieron un tema están haciendo un tema de gestión de esta demanda y han entrado en una demanda del municipio cuéntanos Cristina cómo es este tema cómo se gesta cómo se está desarrollando hoy día en Putadendo y qué es lo que tú nos sugieres para el resto de las comunas que están pensando en iniciar esta demanda y que todavía no se atreven Cristina ya acuérdate que nosotros tuvimos la oportunidad de estar en Valparaíso una reunión cuando estaba el boom del pago en Buenos Aires cuando tuvimos los paros y todo eso en esa oportunidad se nos ofreció un profesor nos sugirió el nombre de don Gonzalo Pereira un abogado joven que trabaja junto a otro abogado que son de la zona de Quilpue yo me puse en contacto a través de Hernán Reyes conversé con un abogado y bueno derecho o sea aquí es lo que había que hacer y me sugirió los documentos que había que juntar y la nómina de los profesores más una serie de documentos que después se piden por orden interno iniciamos esta gestión nos tocó todo el verano a la fecha para nosotros porque nos contó un poquitito de reunir la firma ¿de cuándo estamos hablando? ¿de qué año estamos hablando? nosotros conseguimos el pago con el alcalde saliente en esa época don Roberto Martínez se nos pagó todo lo que era año 2007 y la mitad del 2008 ya entonces a nosotros solamente se nos ha deudado la mitad que era del Buenos Aires del 2008 entonces lo pudimos el paro nosotros duró una semana ocho días más o menos y se nos canceló ¿ya? y de ahí quedó pendiente año esto fue acuérdate año 2009 y yo se lo planteé señora alcalde que nos debía cancelar el año 2009 y pasó 2010 no se pagó pasó el año 2010 tampoco se pagó entonces yo dije bueno y entramos derechamente en el año 2011 y entramos y entramos derechamente y yo entré inmediatamente en la demanda esta gestión yo la inicié el año en diciembre el año 2010 con el poder que se le otorga al abogado señor Gonzalo Pereira y él lo canaliza a través de lo canalizó a la notaría de acá de San Felipe donde todos fuimos a firmar con un costo de dos mil pesos que es el poder que se otorga ¿cuántos profesores adhieren a esa demanda? somos 78 nos quedaron un saldo de profesores porque no estaban en un momento acá ya porque fue en plenas vacaciones ¿se podían sumar después a la demanda? no porque eso terminó se cerró y inmediatamente se inicia el rescatar papeles donde tuvimos un poquito de trabajo fue la recolección de los documentos que tiene que entregar el DAE pero tuvimos que hacer una escrita a través de la ley de prioridades y se les entregaron muy rápido y el día bien rápido ha sido esto porque esto fue los primeros días de marzo que se entregaron los documentos se presentó a los tribunales ¿en qué tribunales se presenta? a los tribunales de Putaendo corresponde a la demanda claro de los tribunales de Putaendo ahí está y la audiencia preparatoria que fue la semana antes pasada que es una audiencia de conciliación no hubo conciliación y lo típico que alegan ellos de que se pagó pero de acuerdo a la ley de acuerdo al dictamen que hay posteriores de contraloría las platas llegaron están documentadas pero no se cancelaron y la segunda audiencia pasa a juicio y tenemos la citación para el 30 de septiembre que ya sería el juicio y inmediatamente viene la sentencia ahora yo lo que les puedo informar a todos ustedes y también a las personas que nos están escuchando y viendo de que esto ha dado un poquito de jurisprudencia debido a los casos que se han presentado hablamos de la quinta región ¿cierto? ya se ganó en San Antonio y no ha habido pago entonces ahora está intercediendo el colegio de profesores porque el señor alcalde obvio como todas las municipalidades dicen ¿qué dicen? no hay fondo ¿cierto? entonces pactó a través del colegio de profesores que fue el último dictamen en el de San Antonio el pagar en cuotas pero lo que es importante y aquí es donde yo quiero hacer un poquito de hincapié que se debe pagar el valor hora con el valor que otorga ¿te acuerdas? que hubo un valor hora del Ministerio de Educación sí el primero un valor hora de la inspección del trabajo correcto y contraloría ¿qué hace? hace suma los dos divide y en el último dictamen el valor hora queda por sobre los o sea por menos de ciento y tantos pesos contraloría al final emitió como tres dictámenes y en el último incorporó deducibles de las platas del SAE el pago al docente directivo los bienes la utilidad que no estaba considerada fue sumando de manera tal que al final no quedaba plata para el pago que daba un valor de ciento de tantos pesos permíteme yo lo planteé en su oportunidad la génesis del Buenos Aires fue una forma como buscó el parlamentario en su oportunidad de incrementar los sueldos de los profesores pero no para que el municipio lo usara en otros gastos en otros ítems y al final con ese último dictamen de contraloría de este saco que era el Buenos Aires sacaron cualquier cantidad de plata para que las municipalidades pudieran cumplir con los compromisos como empleador ahora yo debo agregar a lo que tú planteas recién de que sabemos nosotros de que Yayay ha ganado también el juicio tengo entendido lo que pasó a la tercera instancia lo que sí tú como lo planteabas recién aquí en los municipios hay un fallo judicial pues ya no es lo mismo que se lo diga contraloría ¿entiendes? o sea si el alcalde va a sentarse a la mesa a conversar cómo pagar está reconociendo que tiene que pagar si no puede dejar de pagar aquí el cuento es totalmente distinto porque contraloría te dice a ti si actuaste o no conforme a la ley pero el estame judicial se tiene que cumplir ahora se puede llegar a ese pacto ahora con respecto a las bases cuando yo he planteado la situación porque ya fueron a la declaración de audiencia fueron personas y me preguntaron realmente yo dije el 100% ¿por qué? porque resulta de que está la ley vigente en ese momento que era la que otorgaba la plata llegó al municipio y lamentablemente nunca me entendieron ni que eso entendieron yo creo que es cosa de que la ley también nomás ahora nosotros tenemos perdón disculpa Cristina el trámite que sigue me gustaría que nos aclarara un poco porque hablaste de la primera audiencia la segunda audiencia ¿cuándo es? ¿dónde? la tenemos la segunda audiencia que es para sentencia ya porque entramos a juicio plenamente porque como no hubo concilia es en Putaende es en Putaende y la tenemos el 30 de septiembre ahí va nuestro abogado con el abogado de la municipalidad y se fija la sentencia ¿son tribunales laborales? laborales sí son tribunales laborales ahora lo que es importante y por eso yo o sea si todo me pregunta si es bueno iniciarla inícela porque yo una vez que termine la sentencia de este grupo de este paquete de personas que estamos en esta demanda va el segundo grupo con la gente que nos quedó fuera que son alrededor de 50 personas ahora ¿cómo se trabaja con el abogado? el 10% ¿ya? del pago de la eso es lo que tenemos nosotros ahora obvio como todo juicio tiene etapa después de esta sentencia ellos van a las apelaciones no sé mira lo positivo es que hay antecedentes de que ha sido favorable a los profesores en los tribunales laborales los tribunales laborales ha sido ha sido para todos nosotros tenemos San Antonio el penúltimo fue Santo Domingo del lado de Santo Domingo San Antonio el otro no lo habían cancelado donde Tintero fue el primero que pagó Tintero pagó Villa Alemana también Villa Alemana también lo cancelaron también con juicio también con juicio también con juicio tengo entendido que Catemu y Allay era el otro porque estábamos en la misma onda parece de acá Allay sí Mira Catemu yo puedo dar fe de que Catemu en estos últimos días ha entrado en discusión este tema y se estaría dando las primeras condiciones y los primeros pasos para iniciar la demanda por eso que queríamos invitar a algún presidente de algún comunal que haya estado en el tema que haya estado en el caso y que a través de tu experiencia el resto de nuestros profesores tanto de toda la provincia y por supuesto que de San Felipe porque también estamos iniciando el proceso de demanda se diera cuenta de que es posible de que hay que tener la fe de que las cosas se resuelven a través de la justicia y que lo más importante de que hay que tener también creo que coraje para afrontar el tema y para defender los derechos la tranquilidad que se está actuando dentro del marco legal lo que estamos haciendo es defender los derechos que nos van correcto yo tengo un poquitito de experiencia ustedes ya saben que yo siempre no voy por lo legal y ya no sería el primer juicio que ganamos en la municipalidad hemos tenido varios ya y felizmente siempre porque tal como tú dices mientras la ley esté dispuesta a apoyarte te va a apoyar la ley o sea si tú no vas a ir a contar un cuento vas a solicitar algo que te otorgó es que si hacemos nos resultaemos todo el mundo sabía que pagar se sabía que tenían que pagar y por los montos que se dieron inicialmente es inexplicable que la Contraloría haya emitido tres resoluciones distintas a mi juicio no hay razón para que cayera en eso se supone que son expertos y no es necesario pronunciarse tres veces sobre el mismo tema cambiando los argumentos y al final perjudicando a los profesores cualquier persona podría haber pensado de que se manipuló a la Contraloría que hubo una presión para que cambiara sus dictámenes anteriores y en el fondo perjudicara a los profesores bueno Cristina te damos el último minuto estamos llegando al término del programa de esta etapa ahí está la cámara tu mensaje ¿cuál es? para el resto de los profesores que todavía no dicen este proceso bueno cualquier interrogante duda pueden contactarse con el presidente y él me hace llegar la inquietud le voy a dejar la tarjeta o el nombre por lo menos del abogado que está y lo insto a que lo hagan es un derecho y los derechos no se deben perder quizás hemos sido muchas veces atropellados por un poquito de cobardía yo creo o por no saber o por no arriesgarse ya la que les habla tiene esta experiencia en esto de crearles problemas a los alcaldes con las demandas pero siempre las he ganado porque actúo conforme a la ley y para despedirme quiero decir de que Putaendo ha estado siempre pegada a estos movimientos estamos muy pero nosotros siempre hemos tenido una acción una actitud muy dialogada con los alcaldes así que hemos recibido mucho apoyo y de los días que hemos faltado al trabajo se nos han sumado por oficio al Ceremi y a Dirección Provincial y se adjudican al final del año un plan de recuperación correcto no tenemos ningún problema ahí es digno destacar la actitud del municipio y es más que nos pusieron hasta locomoción en el último par ahí tenemos un mensaje importante para aquellas autoridades que están intimidando o que consideran que los profesores no tienen derecho a manifestarse públicamente volvemos en un instante nuevamente con la voz del Magisterio gracias gracias Cristina gracias el barrio comercial en paz del plan Chile Seguro es un programa integral que aborda las problemáticas de violencia delincuencia y el temor que afectan a los habitantes de nuestra comuna esta iniciativa contempla la intervención de policías y servicios públicos en función de hacer de su negocio algo más tranquilo y seguro y que cuando se sorprenda algún delincuente se lleve digamos a un buen juicio y estos se castiguen por lo que están haciendo como gobierno nos hemos comprometido a trabar la puerta giratoria pero esto no se logra en un solo año de gobierno o de la noche a la mañana estamos trabajando intensamente todos los días para lograrlo y cumplir con las metas que nos hemos impuesto Gobernación Provincial de San Felipe y el Plan Chile Seguro Bueno amigos estamos de vuelta la voz del magisterio una vez más tenemos Pepe ya conocido de acá y bueno y también Gonzalo bienvenido Gonzalo gracias ya lo debes reconocer a Gonzalo presidente de la Federación de la Universidad de Valparaíso de la sede Aconcagua Gonzalo nos hemos sorprendido estos últimos días con este avance vertiginoso comentábamos anteriormente cómo ha ido avanzando el movimiento social y cómo ha sido capaz ya de de forzar prácticamente a aquellos que hace un poco tiempo atrás se negaban a la discusión a abrirse y tenemos entendido que tienes noticias tú de la Confes que se estaría reuniendo luego con el presidente nos gustaría que nos contara eso y después para que en otros minutos del espacio que tenemos viéramos el tema de la ASA la Asamblea Social de Aconcagua ¿te parece? Sí bueno principalmente dentro de lo que es movimiento social lo que nos nos convoca a nosotros como estudiantes semana a semana dentro de nuestra instancia de organización formal que es el Confech se llevó al acuerdo de que se iba a responder de forma positiva a lo que era la invitación del presidente a juntarse con nosotros pero principalmente hay que preguntarse por qué él llama a esta reunión ¿ya? principalmente esta reunión nace de una de un emplazamiento que le hizo que hicieron los estudiantes hace un par de semanas y también del ambiente tenso que se vive luego del paro nacional entonces ahí el presidente nos hace la invitación a reunirse con nosotros esta semana ahora hace poco nos tiramos que el día sábado y nosotros como estudiantes decidimos ir por un tema de compromiso y algo que nosotros veníamos pidiendo igual hace tiempo pero igual esto en ciertos puntos es preocupante ¿por qué preocupante? porque él nos dice que se quiere reunir pero no nos dice para qué nosotros como estudiantes pretendemos que si ahora nos dicen que se quieren reunir con nosotros sea porque que tienen alguna solución pero no una solución que sea de nuevo impuesta por lo que el ejecutivo sino que una solución concreta a lo que es nuestro petitorio principalmente nosotros como como en un principio no se nos dice claramente cuál va a ser la temática de esta reunión sino que se hacen como ciertas especulaciones de los distintos sectores nosotros como estudiantes se llevó al acuerdo de que íbamos a tomar ciertos puntos que en estos momentos para nosotros ya van a ser vitales como era por ejemplo hablar del tema de la represión que actualmente se ha vivido fuertemente en las diferentes regiones de Chile ya la semana pasada la región metropolitana falleció un joven de 16 años también hablar con respecto a lo que son netamente el petitorio con fecha ya sin otras propuestas que no hacen más que reflejar lo que la derecha siempre ha querido imponernos que no soluciona el problema base el endeudamiento de la familia ni lo que es el final lucro y el otro punto que nosotros también queríamos tocar que se va a tocar ese día va a ser el tema de frenar los proyectos que el gobierno está ya mandando a lo que es el Senado bueno frente a ese tema me tocó escuchar ver también en televisión justamente lo que tú planteas de que hoy día se nos invita a una mesa principalmente a los que están frente al movimiento pero por otro lado se enviaron proyectos al legislativo que el legislativo los discuta los analice y todos sabemos que entrando los proyectos tienen que por ley tienen que empezar a correr entonces es importante esa acotación que tú haces y frente a ese tema la confes ¿qué se siente? ¿se siente que no hay seriedad? pero hay que destacar algo porque si hay un proyecto que no está consensuado olvídate en el parlamento puede pasar cualquier cosa o sea es un riesgo que se corre también por eso se hace necesaria esta reunión con el presidente se supone que de hecho no están planteados por parte del gobierno los temas que tú acabas de mencionar ¿verdad? no se sabe qué va a pasar con esa reunión fíjate que yo quiero aquí hacer una acotación en el sentido de que no caer en lo que pasó con los pingüinos los pingüinos se reunieron con esta tremenda comisión de ¿cómo se les llamó ayer? no recuerdo pero resulta que entraron a conversar y se desmovilizaron es que por ejemplo ahí es donde nace porque hay que considerar que el grupo estudiantil universitario que actualmente está movilizado somos los mismos que en su tiempo fuimos a la revolución pingüina entonces no estamos dispuestos a que nos pasen dos veces el mismo ahora por ejemplo la CONFET va con una postura clara de que si ellos tienen la intención de conversar porque esto más que era un acercamiento previo que se va a hacer con lo que es CONFET tiene que partir por demostrar si estas voluntades políticas por ejemplo como se va a sentar a hablar tema de la educación siendo que ellos ya están siguiendo su modo superando por decir una forma de ya mandar entre cuatro paredes ciertos proyectos que ellos estén muy inconvenientes entonces ahí es donde la CONFET también hace ciertas modificaciones y algo que está súper ahora en boca dentro de los estudiantes es que todas las conversaciones todas las negociaciones o los debates que se hagan se hagan de forma televisiva abiertos para la gente entonces ya se hizo el ejercicio hace un par de semanas donde se juntaba la mesa ejecutiva de CONFET y ciertas personas del gobierno entonces pero eso se vio solamente por TV Senado pero la gente no todos tienen cable no todos tienen TV Senado entonces nosotros queremos que eso se lleve ahora a lo que es la televisión abierta y que la gente ya no sea la prensa la que ande diciendo que los estudiantes son inutiles subversivos que los estudiantes están todo el día encapuchados no al contrario ahora hay una propuesta técnica que se está trabajando la gente está argumentando se nos preguntó las posibles soluciones nosotros las tenemos hay un grupo político dentro de CONFET de gente que está dispuesta a formar lo que puede ser una comisión política capaz de debatir esto en público entonces al final nosotros lo que queremos es que la gente sea capaz de ser ellos mismos quienes se den cuenta pero a través de que vean el enfrentamiento por decirlo de alguna forma en vivo Gonzalo tú que has estado participando profusamente en la CONFET porque hemos sabido que viajas a Copiapó que viajas a Antofagasta que te mueves pero por todo el país esta suerte que se ha querido instalar como como rivalidad desde el mundo de la prensa desde el mundo interesado de que los profesores nos estaríamos nosotros colgando del movimiento que estaríamos haciendo un uso político eso la CONFET yo desde mi conocimiento con Pepe como profesor y como dirigente de este provincial puedo dar fe de que en ningún momento hemos avanzado en esa dirección sino que lo que hemos hecho principalmente es tratar de aglutinar en conjunto con los estudiantes aquí del Valle las demandas propias del movimiento nacional y también del movimiento del Valle de la Concagua y por eso y te preguntaba esto porque se ha escuchado muchas veces ese lenguaje yo entiendo que la CONFET en algún momento hizo una declaración pública bien clara frente a este tema pero quiero llevarte ya que nos queda un poco de tiempo nomás en que está el ASA esta asamblea social de la Concagua de la cual tenemos que sentirnos yo creo que muy contentos de haber logrado ponernos de acuerdo de haber logrado acercar nuestras posiciones de haber logrado que naciera de todo este este gran movimiento social a nivel nacional y a nivel local una organización que está en pañales diríamos por decirlo de una forma pero que existe y que es la asamblea social de la Concagua cuéntanos un poco cómo vamos con el ASA dónde el petitorio nuestro de Concagua lo vamos a retomar bueno principalmente respondiendo a la primera parte que usted pregunta sobre el tema de los profesores y el CONFET principalmente ese ambiente se da en algunos sectores o en algunas regiones debido a que hay ciertos comentarios que dicen que quizás en este caso la presidencia del colegio de profesores a nivel nacional no es representativa pero eso ya más que nada un tema que se ha dado por diferencias políticas por decir una forma o por diferencia de forma de actuar pero principalmente eso ya más que nada va a depender de los sectores por ejemplo con lo que corresponde a ASA aquí en el Valle de la Concagua a nosotros nos pasa diferente nosotros hemos podido aglutinar bien lo que es el trabajo entre el colegio de profesores entre lo que son los universitarios lo que es secundario sin tener ese tipo de problemas entonces que se vea a nivel nacional en realidad es una lástima porque en el fondo yo pienso que más allá de quizás las tendencias que puedan existir todos vamos por un proyecto país que busca una educación de mejor calidad además las elecciones al interior del colegio de profesores son totalmente democráticas y las demandas perdón el año 1997 el colegio de profesores realizó el primer congreso nacional de educación y ya nosotros ese año estábamos hablando dentro de las conclusiones del congreso de la demolicialización y final lucro no en el contexto de la educación universitaria pero lo estábamos planteando o sea esa demanda para nosotros no son nuevas claro el cuento es que no han hecho caso o no hemos tenido la fuerza suficiente y a propósito de la que aglutina a este gran sector social la prensa aquí hace fundamentalmente con el paro el 24 y 25 que la mayoría eran estudiantes pero tú sabes también como nosotros de que hubo un instructivo a nivel de reparticiones públicas amenazando con despidos descuentos etc a nosotros los profesores nos sale caro ir a paro entonces tenemos una suerte que el el aparato de gobierno insiste en que no hay un apoyo mayoritario a estas demandas sociales cuando por un lado se está presionando se está amenazando y la gente tiene temor y aquí en San Felipe con mayor razón porque nosotros profesores de San Felipe fuimos ocho se amenaza con el descuento yo quiero aprovechar la oportunidad porque cuando nosotros se conversó en la escuela una de las colegas cuando argumentó el por qué ella iba a ir a paro dijo que le dolía el bolsillo como cualquiera me duele bastante el bolsillo a paro pero dijo más me va a doler aquí adentro me va a doler el alma si yo no estoy mañana en la calle peleando por la educación pública por todo lo que se está pidiendo yo creo que es un muy buen ejemplo y ojalá los profesores de San Felipe recojan este llamado que hemos hecho tantas veces nosotros a incorporarse bueno a los movimientos del colegio de profesores al movimiento estudiantil ahora y a lo que llama esta asamblea social de Aconcagua en el fondo una de las cosas que actualmente se usan como para desmovilizarnos son ese tipo de amenaza que directamente van enfocados a los bolsillos ya sea el estudiantado que se excusan con que se está perdiendo dinero al no asistir que a los profesores le amenazan con que tal es sueldo pero nosotros el llamado que hacemos como estudiantes es decir que es cierto que se va a perder quizás en esta batalla que quizás nos va a costar pasar un poco más de hambre durante el mes o quizás nos va a traer problemas pero en el fondo eso es lo que nosotros nos hace diferente que nosotros no estamos pendientes de cuantificar todo en dinero nosotros también tenemos un proyecto que ha enfocado en la verdadera inversión que son las personas entonces bueno por ejemplo como lo plantea usted con respecto a que efectivamente a veces es un sacrificio que vale la pena hacerlo por ejemplo en mi caso particular yo trabajo los fines de semana pero llevo dos meses sin poder ir a trabajar porque tengo que estar viajando pero en el fondo igual es un riesgo y hay muchos estudiantes como tú que trabajan y estudian y eso es digno destacarlo y que la gente lo sepa amén de todo el problema económico de las familias porque no debemos olvidar que estamos insectos en un sistema de economía de libre mercado neoliberalismo y todo el mundo está endeudado con medio mundo entonces el trabajador cualquiera sea de un sindicato o del aparato público es un tremendo drama que le des cuenta en un día por ejemplo recordar a la gente que hay otras formas de manifestarse por ejemplo si nos ve en la calle que nos diga que nos apoya si pasa en el auto que toque la bocina que por ejemplo nos reciba a los panfetos que nosotros nos entregamos informativos o que simplemente sea en el tiempo de que sale el diario y de poder discutirlo con su familia es igual una forma porque nosotros entendemos que dentro de los sectores que se pueden movilizar actualmente el que tiene como cierta ventaja al no estar presionado por el mundo laboral y a la vez tener la edad de poder manifestarse y la conciencia crítica son los estados entonces por eso nosotros nos vamos a dejar como los estudiantes tienen más libertad que nosotros y estamos respondiendo a un tiempo aquí del espacio un segundo para despedida José Gonzalo porque ya nos han indicado que estamos al término del programa bueno yo hacerle el llamado a los profesores de San Felipe a pensar a pensar a manifestar su opinión respecto a lo que es este gran movimiento social en el país si no es tan solo en San Felipe San Felipe no puede permanecer ajeno a lo que es un movimiento nacional Gonzalo y lo mismo dejarle la invitación a la gente sobre todo a las dueñas de casa a los padres trabajadores a que ellos no quedan excluidos solamente quizás por no poder faltar sino que al contrario las puertas siempre están abiertas a que ellos puedan opinar a que puedan acercarse a nosotros a preguntar la asamblea social de la Concagua también está abierta para todos los grupos organizados las juntas de vecinos entonces es importante que a veces se den el tiempo de reunirse quizás en las juntas que puedan hacer vecinales y mandar un delegado acá que venga a conversar con nosotros podamos colocarlo al día o nosotros bien visitar a las comunidades y explicarle un poco en qué estamos Gonzalo Pepe nos estamos despidiendo del programa nos vemos en el próximo capítulo La Voz del Magisterio educación gratuita sin fines de lujo para nuestro canal nos vemos ¡Suscríbete al canal!